Un parque de esculturas a 10 metros bajo el nivel del mar. Arte en continua transformación por la acción del mar y sus habitantes. Las esculturas fueron creadas por el artista británico Jason de Kerr Taylor. Este escultor profesional ha instalado sus obras en casi todos los mares del mundo. Quería experimentar con este espacio completamente nuevo, que supone nuevos retos. Fue muy interesante. Me di cuenta de que mis obras ya no son solo obras de arte, sino un hábitat para la vida marina y una solución práctica a problemas medioambientales. El artista vive actualmente en Lanzarote, en las Islas Canarias. Aquí, en su taller, trabaja con sus colaboradores en nuevas esculturas. Siempre comienza a partir de moldes de escayola, habitualmente de personas de la región. Como ven, se seca enseguida, por eso hay que ser rápido. Por un lado, porque es incómodo para la modelo, y por otro, porque el yeso se endurece muy rápido. Al cabo de 20 minutos, el molde está listo, y sirve como modelo para las esculturas. Hacemos las esculturas de cemento. Es un cemento especial de pH neutro reforzado, con otros componentes que lo hacen mucho más duro. Además, atrae a la vida marina, y tiene una duración de cientos de años. Es muy importante usar los materiales adecuados. Cuando las esculturas están terminadas, se sumergen en el agua, como aquí en México en 2009. Más de 500 figuras conforman una de las mayores atracciones artísticas del mundo. Hoy, seis años más tarde, las esculturas están cubiertas de corales y son el hábitat de muchos peces. Además de un atractivo destino para los vinceadores, un arrecife artificial con el que el artista quiere también proteger la naturaleza. De esta forma se desvía a los turistas de los hábitats naturales. Así se reduce el impacto en dichas áreas y sirve para controlar las actividades turísticas. Además, muchas de las obras retratan la interacción humana con la naturaleza. De esta manera es beneficioso para el planeta en lugar de ser perjudicial. Esculturas que invitan a reflexionar, como este auto hundido. Sus obras salpicadas de ironía también ejercen una crítica a la sociedad de consumo. Su último proyecto se encuentra junto a las Bahamas, una figura del mitológico atlas de 60 toneladas que carga a sus espaldas el mundo que está sobre la superficie marina. Este año le toca a Europa. En esta bahía, Jason de Kerr Taylor realizará su primer museo submarino europeo. Aquí, a unos 10 metros bajo el nivel del mar, el artista y su equipo localizaron el lugar perfecto. Hicimos una larga búsqueda. Las obras deben estar protegidas del fuerte viento, las corrientes y las olas. Esta es la zona más protegida de la isla. El viento sopla casi siempre de esa dirección y el fondo marino es llano, de forma que es fácil localizar las esculturas. Varias decenas de esculturas para el parque submarino ya están terminadas. En total serán más de 300. La inusual exposición estará lista en 2016. Aquí, el clima es muy diferente al de los lugares donde trabajé anteriormente, en el Caribe. El Atlántico es más frío, más azul, es otro ecosistema diferente. Para mí será muy emocionante observar cómo cambiarán las esculturas con el tiempo y qué aspecto tendrán. Quizás un aspecto grotesco y temible como el de estas esculturas. O quizás parezcan encantadas. Pero lo seguro es que las obras de Jason de Kirst Taylor nunca permanecerán iguales.